La plana, como se dice, y ahora la fiscal tiene 40 días de plazo para investigar sobre este delito. Entonces yo quisiera señalar lo siguiente, que cuando nosotros como institución actuamos con apego a ley o la verdad, vamos a triunfar. Así como estos 450 mil, una pretensión antojadiza y equivocada, se ha caído, así se tendrá que caer la pretensión de los 191 mil, los 102 mil soles, que en realidad habría de mala forma sorprendido a la autoridad intranjida y judicial y nos ha ganado un proceso. Pero yo creo que con esto que vamos avanzando, vamos a tener éxito sobre esto, porque los dineros son para las obras en beneficio de los agricultores, no es para que alguien se lleve así de manera que oye. Entonces con esto yo quiero terminar en el segundo punto y pasar al tercero, en referente a la rehabilitación de los canales y los trenes que se están haciendo por parte del programa agrolocal. Como ustedes saben, la etapa de la rehabilitación comprende en hacer obras de manera provisional, teniendo en cuenta de que al poner el agua a los agricultores, estos también tienen que desaguar y por lo tanto al estar todos colapsados, teníamos que exigir al Ejecutivo para que ponga las maquinarias que está dirigiendo el tema de la rehabilitación. Por eso que por intermedio del programa agro-rural se están desarrollando la ejecución de todo lo que es limpieza y el ajustamiento de los ríos, pero el tema de la reconstrucción no involucra solamente limpieza y desformatación, involucra otras áreas más y otros temas más del sector agrario, como es la construcción de canales, la reparación o reconstrucción de los caminos de acceso y vigilancia y de los caminos de acceso también propiamente dicho, con lo que corresponde al transporte masivo de alimentos, pensornas, etc. y también hay otras áreas como por ejemplo en salud, todo lo que son postas médicas, los hospitales en mal estado, puestos policiales destruidos, sobre el tema de electricidad, lo que ha sido dañado por el tema del fenómeno, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar de una manera conjunta con la autoridad regional también, con los municipios y las juntas de historia fundamentalmente para lo que es el tema sobre canales, en el riesgo de mitigado también, dice que por ahí también vamos a hacer. El decreto supremo 03, la RJ091, estas elecciones son complementarias y en este escenario, de acuerdo al dispositivo legal del decreto 03, la elección del nuevo consejo directivo se hace por asamblea general y cuando tenemos en cuenta, en una asamblea general solo participan usuarios hábiles, así lo dice nuestro estatuto y así lo dice el artículo 73 del decreto supremo 05 que regula la ley 30.157. Entonces se ha llevado el proceso, el día jueves 13, segunda convocatoria, se aperturó a la asamblea, se ha dado el cuarto intermedio para la presentación de listas, ha habido tres listas y entonces a la hora ya de someter una votación, las dos listas declinaron y solo me quedé yo. Entonces al ver eso, el que dirige la asamblea sometió a votación y de manera unánime la respaldaron y pasaron a firmar el acto. Eso ha sido referente al proceso y ha sido en realidad de manera democrática conforme lo establece la norma. Señor René, pero se dice que para ser ganador a la lista debería tener usted la votación del 35%, o sea, de los 1.700 solamente ha votado 227. Efectivamente. Ahí hay un tema de equivocación que los 1.800, no eran 1.700, sino 1.800 usuarios validados. La OPE solamente valida. La OPE no dirige el proceso. Quien dirige es la asamblea general. Y en una asamblea general solamente participan usuarios hábiles. Señor periodista Enrique, lea usted el artículo 73 del decreto supremo que regula la ley 3150. Ahí dice sí, precisamente, solo participan usuarios hábiles. ¿Y por qué, señor Flores, en su caso, la Autoridad Nacional del Agua envía un documento con el padrón exacto que es de la OPE a la Fiscalía? Haciendo una interpretación. Por supuesto. Así como, por ejemplo, cuando se hacen elecciones generales para municipios, para la región, para el país, hay excepciones también. No todos votan. De todos los que están en el padrón, no votan los policías, no votan los del ejército, no votan los que están impedidos por alguna situación legal o de repente están fuera del país en el momento. ¿De dónde ocurre, señor Flores? De los 1.800 usuarios, aproximadamente, solamente 620 están hábiles. ¡Gracias!